Tu eres como mi chachina que me regaló mi abuela Toditita te rechina lo de adentro y lo de afuera Nada más le bajadita, corre bien y me conoce Pero si eres su besita nada más le rompe el mofle Uy 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 uy, ca 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 Pero si eres su besita nada más le rompe el mofle El que tú te le parezcas eso lo sabe cualquiera Ya no sirven las defensas menos las salpicaderas Uy 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 uy, ca 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 Ya no sirven las defensas menos las salpicaderas Mi chachina y tu segunda cuando voy en el volante Ni primera ni segunda ni pa atrás ni pa delante Uy 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 uy, ca 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 Ni primera ni segunda ni pa atrás ni pa delante